Comuneros de Tlacolula de Matamoros denunciaron al gobierno del estado por invasión de tierras en esta misma municipalidad, así como también en Santo Domingo, Sanatepec, mismas que han escriturado ilegalmente para otorgar las organizaciones políticas. Lo anterior lo denunció el presidente del Comisariado de Bienes Comunales en Tlacolula de Matamoros, Héctor González Cruz, respaldados por César Mateos, jurídico de la Organización Comuna Oaxaca. Donde tenemos un problema fuerte es de una invasión de 20 hectáreas que ha crecido gracias al gobierno del estado que ha expedido escrituras y le ha dado a los líderes políticos en periodos de elecciones, les ha dado facilidades para que invadan nuestras tierras. Nosotros como comuneros no tenemos ahí posesión de esas tierras, puesto que nosotros hemos respetado la declaratoria de INAICONAM para proteger el medio ambiente y además los vestigios arqueológicos. Explicaron que desde el año 2014 los comuneros de Tlacolula han denunciado el despojo que les ha ocasionado el gobierno del estado a través de la Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra urbana del estado de Oaxaca, en una superficie de más de 4.5 hectáreas, situación que ha sido comprobada por el mismo Tribunal Unitario Agrario. Además, explicaron que más de 4.5 hectáreas les han invadido sin que las autoridades realicen su trabajo para evitar afectaciones. Se trata de dos asuntos importantes y delicados en estos dos núcleos agrarios. En el caso de Tlacolula es la invasión que hizo Coreturo por cerca de 20 hectáreas y un trámite que está inconcluso por parte de Lina, donde tiene un área protegida de 45 hectáreas también perteneciente a Tlacolula de Matamoros, y pues los dos trámites, a pesar de las diferentes mesas de trabajo que ha habido, pues la respuesta del gobierno del estado en este caso también es nula. Porque en el caso de Jojo, por ejemplo, ustedes vieron que fue un asunto que se ventiló por los medios también, en el asunto de Montealban, se pagan cerca de 127 millones de pesos a la comunidad, pero a un comisariado que no existe. Está al día de hoy jurídicamente, por el RAN, estipulado que hay un vacío de autoridad agraria en Jojo. Entonces, ese trámite se pagó. Yo no sé si el Lina tuvo que ver en el asunto de que se agilizó porque tuvo que ver con un negocio oscuro. Y en el caso de Tlacolula, que es una autoridad legalmente y plenamente reconocida, que funciona con su asamblea, que es un asunto que han platicado ya por años y que está en trámite, no le pueden dar ni siquiera el mínimo avance. Explicaron también que en Santo Domingo, Sanatepec, las autoridades entregaron una parcela de más de seis hectáreas, propiedad del legislatario José Márquez Cirilo, a la coalición obrera, campesina y estudiantil del Istmo de Tehuantepec, COSEI. Esto para calmar una problemática política en el 2007, por lo que ahora exigen se dé una solución eficiente. Por esta situación, pidieron al gobierno que encabeza Alejandro Murat, que si no puede parar esta problemática, que les compren estas tierras o que los indemnicen, pues son más de 20 millones de pesos, solo de cuatro hectáreas y media. Lo demás, dijeron, está en la etapa de cuantificación. De no obtener respuestas satisfactorias, amagaron con movilizarse la entidad oaxaqueña. Con información de MVM Televisión.